¿Cómo te has sentido con respecto a eso? No, yo me he preparado bien físicamente y me he desempeñado a jugar varias posiciones y he tratado de ayudar al equipo y como usted ve, me han salido bastante bien las cosas. ¿Cuáles son las aspiraciones que tienes? Las aspiraciones que tengo es ser campeón con Gama y en eso estamos, estamos para ver si damos otro golpe como dice el cubano y nada, yo pienso que me salgan bien las cosas. Gracias. 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 Gracias.